¿Qué tal? ¿Cómo están? Este es el Corpo Académico de Cultura y Personalidad de la Universidad Autónoma del Estado de México. En esta ocasión tenemos la visita del Dr. Humberto Emilio Aguilera Arevalo de la Universidad de Nueva York en Praga. Doctor, muchas gracias por su visita y bueno pues quisiéramos que nos comentara cuál es su línea de investigación que desarrolla en su universidad. Bueno, básicamente la línea de investigación que he seguido desde la tesis doctoral hasta la actualidad me ha centrado mucho en las investigaciones etnopsicológicas y transculturales debido a que yo llevé a cabo una comparación transcultural en la tesis doctoral entre estudiantes universitarios en Guatemala y en la República Checa en temas de psicología social cognitiva, específicamente hablando de representaciones sociales. Entonces en la Universidad de Nueva York de Praga continué yo haciendo investigación con múltiples colegas en diferentes países y bueno hemos estado haciendo investigación en diferentes líneas en la psicología social cognitiva así como en la validación y construcción de instrumentos por ejemplo sobre violencia y bullying, así mismo en otras áreas por ejemplo en la psicología clínica, por ejemplo en instrumentos relacionados con la resiliencia y con la perspectiva temporal en los que nosotros hemos estado construyendo modelos multivariados para explicar las relaciones entre estas variables. Sin embargo, para ser franco, todos estos proyectos de investigación los he estado llevando a cabo a petición de mis colegas en diferentes países entonces básicamente lo que a mí me gustaría hacer es seguir con esta línea estrictamente hablando de la psicología social cognitiva aunque siempre he sido flexible y abierto para trabajar en otras líneas de investigación y bueno, básicamente allá tenemos que llevar a cabo mucha investigación porque es una parte importante de la labor docente allá y que también es necesaria y obligatoria para todos los profesores universitarios que impartimos cursos allá. Actualmente estoy dando cursos de psicología comunitaria, más de la línea americana que latinoamericana, de la psicología social, así mismo como psicometría y los cursos de estadística multivariada que son muy importantes para los psicólogos con respecto a los diseños de investigación cuantitativos, así mismo también imparto métodos de investigación y me gusta mucho la investigación cuantitativa. Eso no quiere decir que no conozca lo cualitativo ya que también tengo muchos años de estar batallando con autores como editor de una revista internacional con artículos de esta línea en los que yo tengo que dar retroalimentación para mejorar los manuscritos en ambas líneas de investigación. Entonces es un trabajo bastante largo, pero que es muy importante y muy satisfactorio desde la perspectiva individual porque me permite ser más experto y conocer más de múltiples áreas de la psicología y de la ciencia, especialmente de las ciencias sociales que me gustan mucho. Entonces sabemos que tiene una amplia experiencia. En relación al punto de los instrumentos cuando se hace esta comparación transcultural, ¿qué recomendación metodológica nos podría hacer al respecto? Bueno, el problema de siempre es de que a veces cuando uno quiere adaptar, por ejemplo, un instrumento que ha sido construido y validado en una cultura diferente, el problema es de que casi siempre vamos a tener estos factores culturales que van a afectar a los constructos que nosotros queremos medir a través de los instrumentos. Entonces ahí lamentablemente yo puedo decir que la adaptación es un requisito muy importante porque normalmente los factores culturales sí pueden ser un factor o una covarianza muy importante para cambiar los resultados. Incluso si hablamos, por ejemplo, de una adaptación dentro de un mismo país, no podemos decir que los grupos étnicos dentro del mismo país son homogéneos. Entonces a veces se tiende a pensar que el endogrupo es bastante homogéneo, es bastante heterogéneo comparado con el exogrupo que es bastante homogéneo. Pero eso no es cierto, pues, porque a pesar de que veamos nosotros las diferencias, bastantes diferencias dentro de nuestro, por ejemplo, de nuestros ciudadanos, de nuestros nacionales, con nacionales, a veces se piensa que los extractores son todos iguales, si eso no es cierto, ¿no? Si uno habla de los europeos, por ejemplo, uno puede decir que los alemanes son iguales que los franceses, ¿no? Y cuando uno empieza a comparar los mismos alemanes y uno va a una región específica en Alemania, también uno encuentra diferencias entre los diferentes grupos étnicos. Entonces eso hace que la construcción y la adaptación de instrumentos en una cultura y en otra se vuelva bastante difícil. Entonces es necesario tomar en cuenta esos factores y adaptar el instrumento de instrumentos en Alemania, ¿sí? Siempre este proceso suele ser arduo y en muchas ocasiones es distinto con los resultados a los que uno esperaba. ¿Esto suele pasar con frecuencias, de acuerdo a su experiencia? Bueno, sí. Es porque uno tiene que primero conocer ampliamente y digamos hacerse experto en los temas o en las variables que a uno le interesa investigar, en los constructos, que uno está interesado en investigar, validar y construir. Porque el problema es que si no tenemos esa suficiente cantidad de conocimientos, a veces nos quedamos cortos con lo que pasa cuando recogemos los datos o diseñamos el mismo instrumento. Entonces, de por sí es importante consultar a los expertos, es una cosa muy relevante. A veces uno no es tan experto en un tema, entonces lo recomendable siempre es tratar de encontrar a un experto que a uno lo asesore y le pueda brindar toda esa información relevante para construir primero el instrumento bien en relación al constructor que uno está interesado a medir. Y bueno, el siguiente paso sería obtener evidencia empírica y pues para obtener esas evidencias solemos utilizar pruebas estadísticas robustas, ¿no? Sí. ¿Cuáles nos indicarían? Bueno, digamos en la construcción y colección de instrumentos es importante usar métodos multivariados, siempre es importante hacer esto para poder hacer la calibración del instrumento adecuadamente si lo queremos adaptar, hacer una validación local, pero es necesario tener profundos conocimientos de estadística multivariada, por ejemplo, el análisis factorial es una herramienta muy útil, bueno, no es el único que se usa, por ejemplo, en la validación de instrumentos, en la revisión de todos los tipos de validez que tenemos que aportar para poder decir que un instrumento es válido, bueno, son seis tipos de validez y bueno, la análisis factorial puede ser un ejemplo solo para poder revisar la validez del constructo, así mismo también se puede usar la regresión múltiple jerárquica que también ayuda a evaluar la validez del constructo. Sin embargo, también es necesario seguir con técnicas estadísticas multivariadas más avanzadas, por ejemplo, los modelos de ecuaciones estructurales, específicamente hablando, el análisis factorial confirmatorio es muy útil para terminar el proceso de validación de un instrumento, ya que es una técnica muy reciente, no tiene mucho tiempo y muy avanzada que permite verificar si la validez del constructo que obtenemos en el exploratorio es, digamos, adecuada en el confirmatorio para poderla usar en otros análisis multivariados más sofisticados, que es ya entrar, por ejemplo, en modelos de ecuaciones estructurales en donde ya podemos incluir estos constructos o aspectos de los constructos relacionados con otros que son diferentes. ¿Qué otros usos tienen los modelos de ecuaciones estructurales? Sí, bueno, son, digamos, una familia de técnicas avanzadas para ver la relación entre ciertas variables independientes o, digamos, las variables que el investigador está interesado en ver, que en manipular a veces se dice eso, en relación con variables dependientes que son las que nosotros nos queremos explicar de alguna forma, ¿no? Entonces, es muy útil porque nos permite, por ejemplo, revisar, por ejemplo, programas de intervención que nosotros podemos llevar a cabo en comunidades, en instituciones y revisar si, por ejemplo, hay un cambio, por ejemplo, en los puntajes de las variables que nosotros estamos considerando, por ejemplo, en la variable dependiente, si se incrementa o disminuye en base a un programa de intervención específica. Esto es muy útil. No solo se hace, por ejemplo, en, se usa en investigación ex post facto, que digamos es investigación después de que ha pasado todo, digamos en la no experimental, pero también en la fase experimental y en la experimental porque nos ayuda a verificar, por ejemplo, si con una muestra probabilística en un grupo control y en un grupo experimental nosotros podemos ver un cambio de estos puntajes en base a un programa de intervención específico que nosotros hayamos diseñado, lo que provee de mucha evidencia estadística empírica para sustentar que nuestro programa es efectivo, ¿no? Y eso es algo que estamos deseando que muchos colegas empiecen con este tipo de intervenciones porque a veces se desvía mucho dinero en programas que no se prueban, que son eficientes y a veces lo que necesitamos es programas de intervención eficientes basados en evidencia empírica y que son muy populares, por ejemplo, en otros países como Estados Unidos o en Europa, en los que se financian muy bien y en los que se provee de todo lo que, de todos estos requisitos de medidas válidas, confiables, que se usan normalmente en este tipo de diseños experimentales, que proveen de mayor eficiencia y efectividad del uso del dinero que se da en estos programas para resolver un problema específico, ¿sí? Un ejemplo simple podría ser, por ejemplo, si uno quiere reducir el bullying en una escuela, primero uno tiene que tener un instrumento de medida, una medida válida y fiable para poder medir este fenómeno en las escuelas y bueno, de allí viene la parte difícil que es crear el programa o varios programas de intervención adecuados a la población estadística que estamos considerando y hacer la intervención y ver cuál es el efectivo, ¿no? Que esto es muy fácilmente, se puede probar muy fácilmente en los modelos de ecuaciones estructurales para proveer de evidencia de que un programa específico funciona en una institución determinada y asimismo se puede usar para replicar este programa en otras escuelas. Y bueno, pues ya para finalizar, doctor, algo que quisiera comentar en relación a la validación de los instrumentos, la adaptación de los mismos, etcétera. Sí, yo creo que lo más importante de recordar es que necesitamos usar instrumentos calibrados en base a la población estadística con la que nosotros estamos interesados abordar o estudiar. Si no tenemos estos instrumentos calibrados, los tenemos que calibrar y lamentablemente esto es un problema en la psicología y en las ciencias sociales porque no tenemos suficientes estudios con poblaciones estadísticas considerables, digamos, grandes. Entonces, la mayor parte de investigaciones tienen estas deficiencias, que usan muestras de conveniencia, no son estudiantes de psicología. Entonces, es bastante limitado lo que uno puede hacer con estos instrumentos si uno los quiere aplicar en otra oración estadística. Es como usar un termómetro no calibrado y dárselo a un enfermo que tiene una fiebre y uno corre riesgo de darle una delitud errónea, de darle una recomendación errónea y el paciente se puede morir. La misma metáfora aplica a las ciencias sociales o a la psicología, porque podemos hacer que la gente se ponga peor, pues, o hacer más daño que beneficio a la larga que hemos evitado hace daño. Perfecto. Y, doctor, muchísimas gracias por su visita, por su colaboración y, bueno, pues, estén pendientes de las siguientes entrevistas.